Más, lléveme a un lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viste mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste a mi tristeza Me cambió la vida entera Me viste ojo y ropas nuevas Puse aceite mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste a mi tristeza Te llevaste a mi tristeza Me cambió la vida entera Me viste ojo y ropas nuevas Puse aceite mi cabeza Te llevaste a mi tristeza 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 Y te llevaste a mi tristeza Te llevaste a mi tristeza ¡Y por qué me viste! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!